Gaby Ventura con nosotros. Yo tengo miedo, porque te voy a decir, no tiene una buena noticia. No, 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 te prometo que yo no te la pido. Ah, hay alguna buena noticia, alguna frase buena de nuestras dirigencias. Como viene la mano hoy no. Hay una buena acción, es difícil. Hoy no te lo voy a pedir. Es difícil, bueno, gracias, gracias por eso. Bueno, tenemos mucho para repasar y vamos a ir rapidito porque traje algunas cuestiones locales que se dieron en el día de hoy y también un recorrido por lo que está pasando en la política nacional y que involucra también a la figura provincial de máxima jerarquía que es al gobernador de Córdoba. Pero arrancamos por el ámbito local, porque hoy hubo actividad en el Consejo Deliberante. 20 minutos, media hora al mediodía, una audiencia pública a la que de verdad hay que decir que somos poco adeptos. Los villamarienses de ir y de participar son muy pocos los vecinos que a veces se acercan, pero es una instancia, en este caso, para aprobar una posibilidad que se le da al Ejecutivo Municipal de poder tomar deuda con el gobierno provincial. A ver, la gente no va, pero también hay que decirlo que por ahí los horarios no son los ideales para entender que la gente se presente. Yo recuerdo alguna vez que cuando hablábamos de algún canje hace varios años, la audiencia pública fue más hacia la noche, pero en este caso a las 12 del mediodía, como suele ser. El proyecto en particular es para tomar préstamos y deuda por 92.210.000... Perdón, 92.210 millones de pesos del proyecto que tiene que ver con el Fondo Permanente de Financiación de Proyectos y Programas del Gobierno de Córdoba. Uy, qué largo. El municipio puede tomar estos fondos, pero particularmente en el Gobierno de Córdoba exigen que esté aprobado por el Consejo Deliberante. Bueno, ya se dio la aprobación en primera lectura, tiene que pasar por una segunda lectura y antes de eso, claro, la audiencia pública. Ahí veíamos la presencia en la audiencia pública, los ciudadanos que se hicieron presentes, por lo menos en la parte que nosotros tenemos ahí la locución, eran de dos excandidatos a intendentes. Mirá, por eso te traje las imágenes para marcar eso. Tres personas participaron de la audiencia pública, tres vecinos, pero dos eran excandidatos a intendente. Me pareció interesante porque digo, si bien los vecinos participamos quizás poco o no es tanto como deberían estar allí para escuchar a los concejales, había dos representantes, con sus posturas, con las cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento que marcaron. Ahí la vemos a Julita Ceballos que llevó un mensaje, dijo en línea con lo que piensa el presidente de la Nación, Javier Mireu, sabemos que es referente de ese espacio. Se la ve con ropa de trabajo inclusive, es veterinaria. Es veterinaria, sí, es veterinaria. Y ahí lo vemos a López que fue secretario del vecinalismo, bueno, el candidato del vecinalismo. Bueno, ahí participando la audiencia pública. Van a faltar unos días, se va a venir la segunda lectura, los concejales escucharon para este endeudamiento que puede tomar, que está facultado ya por aquella primera ordenanza que sesionó el Consejo Deliberante, que fue cuando el día uno de gestión aprobó la emergencia económica. Viene todo de la mano de eso. Eso por un lado. Una buena noticia, estaba pensando que esto sí puede ser una buena noticia porque se apuesta a la universidad pública. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, firmó hoy un convenio con el municipio para ser parte de lo que va a empezar el primero de abril, que es el estacionamiento medido en nuestra ciudad. Estacionamiento medido que va a estar en marcha desde el primero de abril y que va a funcionar a través de una aplicación. Es una aplicación que en algún momento ya trabajó la UTN, donde no solo se ve el estacionamiento medido y uno va a poder registrar allí la patente, sino también van a ver en el futuro las frecuencias de los colectivos urbanos. También se puede trabajar allí algunas prestaciones de servicios. Está anunciado de esta manera, pero uno entiende puede ir hacia cuando pasa el recolector de residuos u otros servicios municipales. Caemos de nuevo en la importancia de las universidades públicas. Una aplicación generada por los ingenieros recibidos en la UTN. Sí, participaron del proyecto estudiantes, profesores, algunos investigadores también. Todos del cuerpo de la UTN, Facultad Regional Local, aquí en Villa María. Se firmó este convenio, el primero de abril debería estar operativa. Claro, porque corre rápido el tiempo. Allí vemos la imagen del intendente que dijo en abril ya estamos cobrando estacionamiento medido. Sí. Veremos cómo será entonces. Vamos a ver cuál va a ser el radio y demás. La aplicación, cómo va a funcionar. Uno estaciona el automóvil, carga allí el número de patente que se geolocaliza ya en el sistema y va a marcar en qué punto está estacionado el auto, va a marcar ahí el tiempo y va a correr. O sea, a ver, te interpreto, después podemos ampliarlo en otro momento con más tiempo. Uno sí o sí tiene que bajar la aplicación para que funcione. Nos olvidamos ahora de esos totems en donde uno cargaba los datos. Al menos hasta el momento va a ser todo. No hay tarjetita por medio. No hay tarjetita para marcar. Si no. Todo a través de la tecnología. Cartoncito tampoco. El cartoncito tampoco. Por ahora se va a trabajar de esta manera. También, bueno, andando en tecnología y amigables con el programa. Bueno, al final tenías alguna noticia. Tenía una buena noticia, sí. Me la guardé un poquito así para hacerlo más sorpresivo. Vamos a hablar ahora, y acá me cuesta encontrar buenas noticias, del presidente de la nación que estuvo dando algunas declaraciones en las últimas horas. Para repasar algunas. Estuvo en Expo Agro, se está llevando adelante esta muestra que concentra al sector productivo. Hubo muchos gobernadores allí y estuvo entre ellos el de nuestra provincia. Y también llegó el presidente a un evento que era privado dentro de la propia exposición. Allí estuvo hablando. Y también en la mañana de hoy estuvo participando de un acto en el que fue, no solo el de él, sino también de la secretaria general de la presidencia, de Karina Milley, su hermana, el colegio secundario al cual asistieron. Allí estuvo Milley. Y de todas estas presentaciones de las últimas horas, hay algunas declaraciones que me parece importante destacar. Primero en Expo Agro, Milley habló de los héroes que son los productores agropecuarios y los empresarios del agro. Pero no le dijo alguna política que estaban esperando desde el sector, sino más bien que habló de la baja de la inflación, que dice Milley que en febrero va a bajar al 15%. Veremos qué pasa con eso. Habló de abrir el cepo hacia adelante, también hacia mitad de año. Y finalmente allí dijo Javier Milley en Expo Agro la necesidad de restituir el impuesto a las ganancias para devolverle fondos a las provincias. Sí, después... Otros temas que no tenían nada que ver con el campo, habló de Telan, por ejemplo. Después habló de Telan en ese lugar, se refirió a los trabajadores y cuestiones que también repitió hoy en ese discurso que estamos viendo en el colegio secundario donde fue, donde además de los videos viralizados y los comentarios poco acertados del presidente cuando se iban desmayando personas que estaban allí en el acto, también se refirió al aborto, por ejemplo, y volvió a hablar de que para él es un asesinato agravado por el vínculo. Hubo algunos repudios a dos días del 8M en el país. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con aquellos que no piensan como él, ¿no? Le pegó a los socialistas, le pegó al comunismo y habló de que se ve rojo por todos lados. Incluso fue en contra de la educación pública. El propio Javier Milley dando un discurso en un colegio en el día de hoy con algunas frases que la verdad son bastante fuertes. No llegamos por el tiempo, pero en Expo Agro también estuvo el gobernador de esta provincia, Martín Charllora, que estuvo hablando y se expresó no solo sobre el pacto, sino sobre esta convocatoria adelantada a los gobernadores, lo celebró, por un lado eso. Y también Charllora se manifestó y se expresó sobre ganancias. Allí estuvo expresándose sobre ganancias y también particularmente sobre otros fondos que están en discusión. Habló de las cuestiones que tienen que ver con lo productivo y Charllora ahí sacó la carta de Córdoba, ¿no? Cuando vienen con el déficit, esto que está diciendo mucho. Córdoba hace 20 años que estamos manejándolo y que tenemos una vinculación directa con el sector privado. Vamos a ver qué pasa con los diputados y diputadas, con el pacto entre gobernadores, con lo que pueda llegar a ocurrir con la oposición en torno a ganancias, a dónde vienen los fondos y demás. Y para finalizar todo esto y para hablar de la oposición, algo que se conoció en las últimas horas del día de ayer, ayer por la noche es un documento que vamos a poner en pantalla porque se viene un congreso del PJ Nacional. Tenemos que hablar de una oposición que si bien tiene el bloque mayoritario tanto en diputados como en senadores en Unión por la Patria, institucionalmente tiene como presidente del PJ a Alberto Fernández, que ha vuelto al país el expresidente y que finalmente va a tomar licencia en principio del PJ Nacional. Esto va de la mano de encontrar una nueva conducción. Y aparte complicado con su situación y ANSES. Sí, es un tema también. Investigado por esto. Investigado por ese tema. Alberto Fernández, incluso algunos lo dicen, si va a estar en el exterior y si deja de ser presidente después de un mandato que no puede renovarse, al menos con el mismo signo político, se vaya de la presidencia del PJ. El mismo día que el Partido Justicialista institucionalmente va a hacer su congreso para definir autoridades después de la licencia de Alberto Fernández, va a haber un congreso del Frente de Renovador donde nuevamente Massa, más desde el ámbito partidario, va a estar apareciendo en el centro de escena. Así que se viene un marzo cargado para la oposición. Un detalle nada más antes de saludarte. Yo soy un convencido que siempre hay que nivelar para arriba y está perfecto que los sueldos sean lo que la gente necesite. Con respecto a lo que ha ocurrido con el aumento a senadores y diputados. Digo, por el primer punto es que el gobierno, con sus representantes en el legislativo, con la vicepresidenta y con el presidente de diputados, deciden avalar este aumento también. Ahora, la pregunta que yo me hago, desde la oposición, ¿alguien levantó la mano y dijo que está mal? No, no se vio. En esa nos ponemos todos de acuerdo. No se vio eso. Ahí no hay bandería política. En esa estamos todos de acuerdo, muchachos. De hecho, investigación de Daniela Barrera Ligera, que se publicó la mañana de hoy, y que diputados fueron los que accedieron y mostraron sus recibos de sueldos. De hecho, esa es la base de esta información periodística que estamos dando hoy. Diputados de diferentes bloques que reconocen este aumento. Que les venía el aumento, que alguno no lo esperaba. Que figuraba allí y que no fue comunicado oficialmente. Porque eso también me parece que es un dato. Porque se comunicó el aumento a los trabajadores y trabajadoras, que celebramos y que no es en el mismo sentido que este aumento. Y que este aumento, que si bien está bien, pero en este contexto no se entiende, no fue comunicado por ninguno de los canales oficiales del Congreso de la Nación. Es el contexto y es el momento para haberlo realizado. Pero insisto, la actitud del gobierno, la actitud de quienes tomaron la decisión. Pero la actitud de la oposición con respecto a esto, nadie levanta la mano y dice, si a mí me parece que esto no está bien, parece que no. En esto estamos todos de acuerdo.